1, 2, 3 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Si los padres, si los hijos, si los esposos quieren hacer esto, yo les doy permiso los días de culto. Les voy a honrar en público a nuestros seres queridos. Sí, adecuado. ¿Cómo se llama la semana? Damaris. Damaris, que bendiga. Ahora sí, levantamos aquí. Uno, dos, tres, siete.